Este es un vídeo para Marían Frenia y Peluchin Entertainment. Quiero deciros que me dais pena. Me dais pena porque ese sentimiento que sentís de superioridad cuando masacráis a un animal o hacéis daño a cualquier ser vivo. Ese sentimiento es lo único que podéis sentir remotamente cercano al amor. Es el único sentimiento que podéis sentir. Para vosotros el amor o el sentir amor por los demás o el querer protegerles, el querer que los demás estén bien, el querer sentir ese tipo de cosas os parecerá una idiotez, os parecerá una inferioridad. Porque vosotros os sentís superiores al ser como sois. Pero os voy a decir por qué no. Lo único que vais a poder sentir durante toda vuestra vida, y es por eso que me da tanta pena, es ese sentimiento de cuando matáis a un animal o de cuando hacéis daño a cualquier persona. Vosotros obviamente no podéis entender por qué una persona en vez de ayudarse a sí misma, ayuda a veces a los demás. Y eso es porque nos sentimos bien con nosotros mismos, nos sentimos felicidad. La misma felicidad que sentís vosotros cuando hacéis ese tipo de cosas. No es la misma, hay una gran diferencia, pero al fin y al cabo es felicidad. Lo que quiero decir es que vosotros, por muy inferiores que veáis a esas personas, nunca podréis experimentar esa felicidad. Durante toda vuestra vida, solo podréis sentir un sentimiento. Y esas personas que vosotros veis que son inferiores, a lo mejor para vosotros los sentimientos son débiles o son débiles las personas que tienen sentimientos. Pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque bueno, sí, son más fáciles de aprovechar, obviamente. Son más susceptibles a que a personas como vosotros les hagan daño. Pero pensad una cosa, ¿entonces por qué esas personas no se vuelven como vosotros? ¿Por qué son estúpidas? Podría ser, podría ser. O a lo mejor porque ellos sienten algo que vosotros no podéis sentir y eso es lo que de verdad os hace inferiores a vosotros. Y que por eso me da pena, porque pienso que es más una discapacidad que maldad pura. Sé que vosotros, desgraciadamente, nunca vais a querer ni vais a poder cambiar, por mucho que se intente, ya que es algo con lo que habéis nacido. Sé que este vídeo no va a cambiar absolutamente nada en vosotros, pero necesitaba que al menos escuchárais este mensaje. Por favor, escuchad una cosa. Esos sentimientos que sentimos los demás, nos hacen fuertes, nos hacen sacrificarnos. Diréis, ¿por qué sacrificarse? No lo podréis saber, no podréis saber porque esas personas son tan estúpidas como vosotros pensáis. Nunca lo podréis saber porque si son así, si hacen eso es por algo. Nunca me dais pena porque nunca podréis sentir felicidad al ver a otra persona feliz. Y a lo mejor es lo mejor para vosotros, que estéis solos. Yo no estoy a favor del acoso, pero lo que sí puedo decir es que hay personas que no tienen retorno. Y yo creo que con vosotros no habría que hacer acoso, ya que sois personas que por mucho que se os haga, aunque queráis, nunca vais a poder cambiar. Porque es algo con lo que he dicho, con lo que habéis nacido, y nadie va a poder cambiar eso. Lo que sí podemos es impedir que hagáis daño a los demás. Eso sí podemos hacerlo. Sé que no voy a poder hacer mucho, pero solo os pido que sí podéis encontrar otra forma, otra forma de hacer las cosas que no implique hacer daño a los demás, que no os beneficie en absoluto. A ver, el mundo animal sí se rige por el más fuerte y el más débil. Pero al fin y al cabo, fuerte y débil son definiciones que hemos puesto nosotros los humanos. Cuando yo creo que en verdad no hay ni bien ni mal, ni fuerte ni débil. Cada cual es fuerte dependiendo de sus cosas, de sus materias y de su inteligencia. Pero no somos más que una planta que hay en este planeta, ¿vale? No somos más que eso. Somos seres que vamos evolucionando. Y que vosotros penséis como lo haría un animal. En plan de, yo tengo que ser el más fuerte, el macho alfa. Tengo que estar por encima de los demás. Tengo que cazar, tengo que comer, tengo que hacer daño. Si vosotros pensáis así, yo no sé si esto os hace más superiores o os hace más involucionados. Los neandertales pensaban así. Pero solo quiero deciros que... ¿Qué es eso? Siento pena. Podría sentir rabia, pero es que... No... no puedo. Siento más pena porque nunca podréis sentir... Solo podréis sentir un tipo de felicidad cuando nosotros, los que no somos como vosotros, podemos sentir desgraciadamente la misma que sentís vosotros al maltratar a otro ser humano. Pero sentimos muchos más tipos de sentimientos. Sentimientos que nunca podréis experimentar. Que sí, que a lo mejor os haría más inferiores según vosotros, pero son cosas que nunca podréis tener. Y eso es lo que os molesta. Porque vosotros sois la clase de persona que quieren tenerlo todo. Que quieren tener a todos controlados. Que quieren llamar la atención. Que quieren tenerlo todo para vosotros. Pero siempre podréis hacer todo el daño que queráis a cualquier persona, pero nunca vais a tener esos sentimientos. Nunca. Y quiero deciros que por muchos animales, bien podría yo querer evitar que hicierais, que sigáis haciendo lo que hacéis. Y no os haría este vídeo. Pero sé que eso lo hacéis para infundir miedo. Lo hacéis para que las personas no se levanten. Y es lo que os asusta. Porque esas personas que vosotros veis inferiores, cuando se aunan, y se unen todas por un bien común, son más de lo que vosotros podéis llegar a imaginar en la vida. Así que yo este vídeo. Yo sé que aunque la gente os deje de acosar, como tú dices, a tu amigo, novio, no lo sé, sinceramente no me importa. Sé que no vais a parar de hacer eso. Porque así sois vosotros. Y prácticamente no lo podéis evitar. Os divierte, os hace sentir bien. Y eso es lo que vosotros queréis. Que mediante el miedo, la gente se calle. Que mediante el miedo, vosotros sigáis teniendo la libertad de poder hacer eso. Pero, siento deciros esto, pero con el tiempo, cuando crezcáis, os vais a dar cuenta que ese miedo, aunque ha sido dividido en algunas ocasiones a lo largo de nuestra historia humana, cada vez funciona menos. Sí que hay gente estúpida, que es fácil de manipular, pero cada vez hay más personas buenas. Cada vez hay más personas buenas que se juntan. Por bienes comunes. Que no se dejan achacar por ninguna amenaza, ni por ningún miedo. Y... Es todo lo que tengo que decir.